¡Vamos todos arriba! ¡Bendiciones para el pueblo! ¡Bendiciones para la anciana! ¡Bendiciones para el Perú! ¡Aleluya! ¡Vamos con dos iglesias! ¡Aleluya! ¡Saltando! 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 ¡Y aquí! ¡Vaya! ¡Y aquí! ¡Vaya! ¡Con dos para arriba! ¡Ey! 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 ¡Estamos de cita con dos iglesias! ¡Vamos! 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 ¡Ahí! ¡Lo hicimos! ¡Hola! Esta bendición que tengo nadie me podrá quitar Esta bendición que tengo nadie me podrá quitar Este gozo que yo tengo nadie me podrá quitar Este gozo que yo tengo nadie me podrá quitar ¡Arriba! ¡Saltando! ¡Saltando! ¡Te alabaré! Y dando una vuelta me gozaré Saltando y lanzando te alabaré Y dando otra vuelta me gozaré ¡Aleluya! Saltando y lanzando te alabaré Y dando una vuelta me gozaré Saltando y lanzando te alabaré Y dando otra vuelta me gozaré ¡Aleluya! ¡Uh! ¡Vamos! Eso es el pueblo que alaba a Cristo Vamos iglesia, arriba las palmas, arriba las palmas Arriba las palmas, que suene, que suene, que suene Vamos, dile, 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 alabale Esto es el día de la fiesta Fiesta del Señor Esta bendición que tengo nadie me podrá quitar Esta bendición que tengo nadie me podrá quitar Este gozo que yo tengo nadie me podrá quitar Este gozo que yo tengo nadie me podrá quitar Saltando y danzando te alabaré Me dando una vuelta me gozaré Saltando y danzando te alabaré Me dando otra vuelta me gozaré Con danza, con danza te alabaré, me dando una vuelta me gozaré Con palmas, con palmas te alabaré, me dando otra vuelta me gozaré ¡Aleluya! ¡La española que está arriba! ¡Vamos, le decimos! ¡Bendición para el pueblo! ¡Bendición a las naciones! ¡Bendición para el Perú! ¡Bendición para el Perú! ¡Bendición para el Perú! ¡Y para las naciones! ¡Sí, sí, 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 sí! Saltando y danzando te alabaré, me dando una vuelta me gozaré Saltando y danzando te alabaré, me dando otra vuelta me gozaré Con danza, con danza te alabaré, me dando una vuelta me gozaré Con palmas, con palmas te alabaré, me dando otra vuelta me gozaré Esa botecita Vamos arriba Saltando y danzando Pastor, siervo, evangelista Alejandro Vilches León, Chupato y familia Adelante con Cristo Y a toda la iglesia, templo de la hermosa Saltando y danzando para Cristo Jesús A ver como le hablabas Eso Hay gozo Hay gozo en la presencia